Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la web ReparaTúMismo El presente video va a estar dedicado al tema del magnetrón, utilizado por los hornos microondas Es un tema de que hay bastantes videos en internet, en el canal de Youtube sobre todo Podéis ver muchísima documentación sobre cómo comprobarlos, pruebas que se le pueden hacer, etc. Pero bueno, no lo había tocado directamente en vídeo, lo había tocado en documentación escrita en la página web Y por qué no hacer un pequeño vídeo sobre algunas comprobaciones básicas del magnetrón y las averías comunes que suele tener El magnetrón sencillamente es una bobina de muy pocas espiras, de resistencia cero Ya que es una bobina de un calibre muy grueso y al tener pocas espiras, la resistencia entre los dos terminales es cero He intentado medirla con polímetros diferentes, bajando de escala y nada, siempre no he llegado ni siquiera a medir un ohmio de diferencia en la bobina Aparte de esa bobina tiene una serie de imanes y unas cavidades que no sé explicar cómo produce la señal Convierte una onda magnética en la onda de microondas que emite a los alimentos, que serían los que calentaría Ya os digo que sobre esto, explicación técnica podéis encontrar mucho en internet Mis vídeos no están dedicados a explicaciones excesivamente técnicas, sino a temas más prácticos para poder ayudar a aficionados ¿Cuáles serían las averías típicas de un magnetrón? Las averías típicas, la más habitual, es que se queme la bocacha del magnetrón Desmontamos el mismo y vemos que la parte frontal, lo que sería el cono que tiene en la parte frontal Está ennegrecido, recomido y tostado Tostado o quemado, sencillamente el metal derretido Debido a la señal dañina o al problema que ha tenido la bocacha del magnetrón Algunos compañeros han comentado de que esta bocacha, desmontándola, sacando la misma, se puede cambiar Lo han cambiado por la de otros magnetrones y lo han conseguido funcionar O incluso hay algún usuario en internet que lo que ha hecho es coger un cono Puede valer, por ejemplo, un condensador electrolítico Vaciamos el mismo y el cono que lleva de aluminio lo podemos utilizar Le ha hecho un pequeño agujero y lo ha hecho funcionar Yo no se me ha dado el caso, ya que hace años que no reparo ningún horno microondas Pero bueno, es una solución que a veces se puede hacer funcionar Si veis la bocacha del magnetrón quemada, mal rollo, el magnetrón está averiado Ya os digo, se puede llegar a cambiar, pero encontrar el recambio muchas veces es imposible o extremadamente difícil Otra avería que puede tener el magnetrón, ya que no tiene mucha más cosa Es que la bobina, la entrada y salida de bobina que tiene en la parte posterior Tiene que estar completamente aislada de la masa, de la toma de tierra Este aislamiento que lleva una especie de pegamento o porcelana Tiene que ser perfecto, ya que estamos trabajando con alta tensión Si este aislamiento no fuera perfecto y este plástico se rajara El problema es que se derivaría una onda, un voltaje a la masa Y el magnetrón no funcionaría, porque estaría derivado Las comprobaciones que podemos hacer de la bobina Vamos a poner el polímetro en la escala de ohmios En la más baja, la de pitido La escala de 200 ohmios Comprobamos que funciona el polímetro Y procedemos a medir la bobina Nos da continuidad, como veis da 0 Si medimos en la escala de diodos, nada más que por hacer una segunda comprobación También nos daría 0 Ya os digo que la bobina tiene unas muy pocas espiras Por lo tanto, la resistencia es 0 Necesitaría muchísimas más espiras para poder dar una medida de resistencia La otra medida que podemos hacer es la derivación a masa De alguno de los terminales Para ello, usaremos la escala más alta de nuestro polímetro En este caso, este polímetro, la escala más alta es de 20 megas 20M Medimos, medir la bobina es tontería Medimos entre uno de sus terminales y tierra No tenemos derivación Y ya que estamos, vamos a medir con otro polímetro De escala superior Escala de 2000 megas Cuanto mayor sea la escala del polímetro Mucho más adecuado para realizar este tipo de mediciones Primero comprobamos que de medida Da una fluctuación Esto es normal En un polímetro con una escala de resistencia tan alta Pero al final, como veis Se queda en infinito Inicialmente no estaría derivado Ahora, como segunda parte del vídeo Vamos a simular una avería en el bobinado Derivándolo a masa Vamos a medir y vemos que se vería En esta primera parte del vídeo Habéis visto un magnetron funcionando correctamente Con su bobina completamente aislada de la chapa metálica Vamos a ver ahora este magnetron Que es el mismo Luego os explicaré como lo he hecho Que está derivado Entre la bobina y la carcasa metálica Este magnetron estaría averiado Vamos a proceder a medirlo Mediremos en la escala de 200 ohmios Para ver si su bobina está correcta La bobina mide prácticamente 0 ohmios Cosa que sería correcto Miramos en esa escala Derivación con tierra Con masa No tenemos una resistencia tan baja Seguimos en la siguiente escala La de 2K La de 2000 ohmios Vemos que tampoco tiene derivación Subimos a la siguiente escala 20K Y vemos si tiene derivación a masa Como veis Esta bobina está derivada a masa Internamente El plástico aislante Está rajado Y está derivando Señal a masa Tiene una resistencia eléctrica conectada Entre uno de los terminales y masa Este magnetron estaría averiado Una solución que ha adaptado algún compañero En internet Os pongo el link Debajo del vídeo En un lateral Y es que Se puede reparar esta derivación Sencillamente Aislando O separando La carcasa metálica De El encapsulado plástico De Que alimenta La bobina del magnetron Otro compañero Lo que ha hecho es Sacar toda esta parte metálica Recortarla Y dejar solamente El metal imprescindible Para que la derivación No exista Os pongo el link Con las fotos De lo que la he hecho Y os será mucho más útil Supongo que os preguntaréis Cómo he sacado Un magnetron Derivado A masa O sea Cómo he podido hacer Esa derivación Si el mismo magnetron Que utilizaba al principio Del vídeo Es este mismo Pues nada Eso lo dejo como Dato Para un siguiente vídeo Que ya tengo realizado Y que os mostraré Cómo he hecho Esta derivación Retiro la derivación Que le he causado Y continuamos Con el vídeo Una última medición Que se puede realizar Hemos cambiado Un poquito de escenario Como veis Ahora tenemos Riesgo eléctrico Ya que vamos a hacer Una comprobación Un tanto diferente Con voltaje Que también puede ser De ayuda Y que en caso De que no tuviéramos Polímetro Pues nos puede ser Un complemento A la medición Realizada con el polímetro Lo que vamos a utilizar Es aplicar voltaje Directamente A la bobina Del magnetron Pero ojo Pasando el voltaje A través de una bombilla El circuito Que muchas veces Me habéis visto utilizar En la página web Que no es nada más Que un enchufe Conectado A una bombilla Y en uno De los cables De la bombilla Hacemos Un Un corte intermedio Y en ese punto Es donde conectaríamos El aparato a probar Me habéis visto De esta manera Probar resistencias Termostatos Condensadores principalmente Y algunos elementos más Pero bueno También con ello Nos puede servir Para comprobar el magnetron No nos sirve directamente Pero sí que nos sirve de ayuda Ahora vamos a ver por qué Este circuito Lo tenemos montado aquí En un cable Con una bombilla Y una toma intermedia El circuito Lo tenéis también En la página web Para tu mismo Tenéis mucho más comentarios Sobre el mismo Y bueno Vamos a ver Qué es lo que haríamos Conectaríamos La toma intermedia A Los dos terminales Del magnetron Por lo tanto Vamos a pasar 220 voltios A través del mismo La bombilla Se toca encender Y lo que vamos a medir Realmente Es si entre El bobinado Y la chapa Tenemos algún tipo De voltaje Pondremos el polímetro En la escala de Alterna En la más baja Bueno Inicialmente Iniciaríamos Por la de 20 Por ejemplo Ya que tenemos Inicialmente La certeza De que no existe Ningún tipo De derivación Y medimos Entre uno De los terminales Y la masa Metálica Vemos que no existe Voltaje Existe un voltaje De 0,44 voltios Realmente No es un voltaje Que esté en la chapa Sino que es La proximidad De los cables A una fuente De voltaje El fallo interno Que tiene el polímetro Bajamos a la escala De 2 voltios Y volvemos a medir Vemos que ahora En lugar de 0,44 Tiene 0,1 O 0,051 Yo os digo Que es El fallo interno Que tiene el polímetro A la hora de medir Voltajes tan bajos Y estar Con una de las puntas Tocando Una fuente De 220 voltios Por eso produce Este tipo de medida En teoría errónea Aparte de eso Tenemos Una Tercera manera De poder comprobar Si está derivada Más a la bobina Y sería Con una lámpara neón Una lámpara neón Ya os expliqué En un vídeo anterior Que para medir Por ejemplo Una resistencia De una lavadora No vale O la de un termo Ya que Por la proximidad Que tiene El 220 con la chapa Si que nos da Un voltaje Que excita A la lámpara de neón Vamos a ver ahora Si realmente La lámpara de neón Se encendería Midiendo entre Uno de los terminales Y la carcasa metálica Voy a apagar la luz Para que lo podamos ver mejor Si llega a encenderse Si llega a encenderse Ponemos Y tocamos Uno y el otro Y nada Como veis La lámpara de neón La lámpara no llega a encenderse En ningún momento Por lo tanto La carcasa del magnetrón Está completamente aislada Con la bobina Y con el revestimiento plástico Que tienen los terminales De conexión con la bobina Sería la comprobación última Que se puede realizar Del aislamiento Entre la bobina Y masa Del magnetrón Vamos a Compruebar que Nuestra lámpara de neón Funciona La bobina es cero Por lo tanto No puede medir nada Lo que vamos a hacer Es desconectar Lo que os comentaba Que La bobina del magnetrón Tiene una resistencia cero Por lo tanto Sería lo mismo Que estar conectando La lámpara de neón Directamente En dos cables Comprobaremos Nuestra lámpara de neón Y como veis Funciona correctamente Pues nada Hasta aquí lo que Se puede explicar Sobre el magnetrón Espero que os haya gustado Que este último tipo De comprobación Os haya servido de ayuda Así como la simulación De la derivación En el magnetrón Y lo dicho Lo que os digo siempre Un saludo Y que sigáis visitando La página web Y los vídeos Repare tú mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!